Ah, oye, ahora, ¿puedes ahora? Mira, ahora tienes que poner... ¡No te pete! ¿No te pete? ¿No te pete? ¿Mm? Yo que sí, sí, sí. ¡No te pete! ¡No te pete! ¡Ah, también! Joli, lo sabes todo ya, habla ahí, lo sabes todo ya. ¡Pietero! ¡Ah, el arbolico! Sí, el árbol de Navidad, ¿no? Y el pajarico. ¿Qué es el pajarico? ¿Qué es el pajarico? ¡Piu, piu! Y así ahora. ¡Mmm!